Conociendo con Lolito Bueno amigos de Youtube Ya estoy preparando el siguiente vídeo Que tiene un puyo de retraso Por el tema este de que Como vos debes estoy montando mi cuarto Con mi pequeño museo de Dragon Ball Y por la otra pared Que también tengo cosas de mi infancia De dibujo animado que veía, de películas, de series Cuando te haya terminado el cuarto Haré un vídeo por todo el cuarto Y os enseñaré poco a poco Las cosas que han significado En mi vida para mi Y estar en todo mi cuarto Este vídeo también me ha llevado un chiste Ahora que estamos en la época que está llegando el frío Le dice al hijo al padre Papá, papá, tengo frío Y le dice al padre Pues ponte en la esquina Y dice en la esquina ¿Por qué? Porque hay 90 grados Muchos besos De 10 de noche De 10 de noche por la calle Sonando verdadero rato De 10 de noche De 10 de noche por la calle Sonando verdadero rato Orgithanos